Como un homenaje a su fundadora, Virginia Lázaro Villarroel, la Asociación de Instituciones Femeninas de Tacna, ASIFE, develó el busto que honra el trabajo de una de sus más importantes socias. La ceremonia contó con la participación de diversas autoridades de la región. Virginia Lázaro Villarroel, que significa para nosotros una muestra de afecto y reconocimiento hacia su persona. Dice que los hombres o las mujeres pasan, pero las obras quedan. En el caso de Virginia, ella fue la pionera de esta construcción que hoy en la cual nosotros nos encontramos. Y ella fue la fundadora de la Asociación de Instituciones Femeninas, que actualmente alberga a ocho instituciones de voluntariado social. En 1994, Virginia Lázaro Villarroel fundó la Asociación de Instituciones Femeninas. Durante su vida, la ilustre mujer desarrolló diversas acciones a favor de la sociedad. En honor a su invalorable aporte, las socias de ASIFE colocaron un busto al ingreso de su local institucional. En 2016, al cumplir 35 años de servicio, al Estado se jubile y pasa a ocupar el cargo de directora de la Biblioteca Central de la UPT. Revisó el Festival del Libro Universitario y fundó la librería universitaria. Su paso en la universidad le sirvió para desarrollar su gran vocación de servicio a la juventud. La fase de Virginia promotora de elevar la cultura de Tacna. En 1967 es llamado a ocupar la dirección de la entonces clase de la cultura de Tacna, su trayectoria en ella. Importantes personalidades de Tacna tuvieron a su cargo la develación del busto de Virginia Lázaro Villarroel. Acto seguido, diversas instituciones colocaron ofrendas florales. Los familiares y socias de ASIFE agradecieron a las personas que acudieron a tan importante ceremonia. Virginia, tu vida ha sido un testimonio de amor al suelo que te vio nacer. Luchaste junto a otras mujeres por conseguir beneficios que Tacna se merecía. Demostraste valor, sencillez y mucho amor porque pospusiste los intereses personales y luchaste por el bien común. Con tu accionar nos dejaste una gran lección.